Música Bienvenido amigo a un espacio más de Mundo Editorial. Hoy me acompaña una vez más Yoconda Carradero Dominicis, que es una escritora de publicaciones entre líneas, que a ella ha sacado varios libros bajo el sello editorial. Y en esta ocasión nos presenta una obra de teatro que lleva como título Claudia, que es este libro que yo tengo en mis manos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pedro Pablo. Muchas gracias por invitarme a una nueva presentación. A este, digamos, esta posibilidad que tengo de que otras personas conozcan de mí, de mis palabras, de lo que estoy haciendo en estos momentos. Gracias, Pedro Pablo. No, gracias a ti. Yoconda, has publicado con nosotros poesía, narrativa, literatura infantil, y ahora llegas con esta propuesta en el género de teatro. ¿Cómo surge la idea de Claudia? ¿Cómo llega a ti esto? Bueno, Claudia es una idea que creo que me llevó desde que era muy jovencita, porque es el reconocimiento, diría yo, a una generación que por supuesto es tanta que la mía. Amistades de mis tías, una amiga que también conocí y que era bastante Claudia, ¿no? Entonces yo, esa amiga mía sufrió y es bastante Claudia en mi novela. Independientemente que Claudia también soy yo, Claudia también eres tú, Claudia somos todos. Todos los cubanos son un poco Claudia, desde distintos ángulos, pero todos somos Claudia. Entonces empiezo a modular la idea, pasaron muchos años, hace 10 años. Empiezo a modular la idea de escribir Claudia y ya en el 2006 empiezo a bocetarla. Empiezan a hacer Claudia y bueno, y en el 2008 ya era un boceto casi terminado. ¿Y qué sucede? Tengo entendido que se hace una lectura dramatizada de Claudia en México. Sí, se hace una lectura dramatizada de Claudia en el primer encuentro de grupos latinoamericanos de teatros en el 2008, donde hubo mesas redondas, conferencias, y el director, que era Mauricio Estrada, por México, pues había leído el boceto y le gustó. Yo le dije, pero Mauricio, si es que no está terminado. Y dice, no, 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 yo quiero de todas maneras que se lea, ya que no hay tiempo de hacer otra cosa. Y fue como lectura dramatizada. Y eso me dio mucha alegría de que le gustará. Y a las personas que estaban ahí les encantó, me gustó Claudia desde entonces. ¿Cuál es el argumento de la obra de teatro? ¿Cuál es su argumento central? Bueno, el argumento central de la obra de teatro, para mí, ¿no? Porque hay veces que uno dice una cosa, entonces el público lee, interpreta a otra, ¿no? Es esta lucha constante que tenemos los cubanos y cubanas desde 1959, con el surgimiento, digamos, de la revolución. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí se empieza a, se comienza a pensar distinto. Empiezan todas estas cosas, todas estas vivencias y todas estas situaciones de las cuales hemos sido protagonistas todos. Los de allá, los de acá y los de acá ya. Esa es Claudia. La protagonista, claro que todo se tiene que centrar en alguien. Yo los centro en una muchacha que se llama Claudia, una joven que se llama Claudia, su abuela, y un tío y un novio que Claudia nada más conoce físicamente, porque ese novio nunca está físicamente, solamente está en su mente. Por eso que Claudia se divide en cuatro actos. En la primera escena, 1961, como te explicaba, inicio de la revolución. 1980, el éxodo del Mariel, el éxodo del Mariel. Y en 1994 y un tanto más hacia atrás, fue el regreso de algunos cubanos que vieron unos 60 y también unos 80 y posteriormente unos 90 también, digamos, y regresan a Cuba. Y ya la cuarta escena que va recorriendo todo este camino y llegamos a Claudia, que es la protagonista fundamental de esta obra, ¿no? Donde ya Claudia llegó a un desenlace de paranoia total, donde Claudia todavía sueña con que su novio ha de regresar, donde van a ser una familia, donde van a tener hijos, y ella ni se auto reconoce ni reconoce a los demás. Entonces se convierte en un ser totalmente alienado, que anda por las calles locas, y siempre con la esperanza de que ese novio que no conocemos físicamente, un día la vengan a rescatar, porque ni pija tan siquiera piensa, porque Claudia fue un personaje que se fue a la Sierra Maestra. Ella estuvo con los guerrilleros para ir, su novio era un guerrillero más. Pero un día el guerrillero se despide de ella y le dice que ha de regresar jamás volvió. El destino de él nunca lo vamos a saber. Entonces su abuelita, cuando ella regresa a su casa, su abuelita y su tío más que todo, les recrimina mucho el que ella haya ido a juntarse con esa gente, que no tiene nada que ver con su personalidad. Y la abuela, como es una mujer, digamos, de otra época, pues piensa que ellas fueron grandes amantes. ¿Pudieron haber sido amantes? ¿Por qué no? Cosa que ella niega. Y ahí se centra todo. El tío que constantemente está recriminando a la Claudia esta situación, y que dice que le vino a hacer daño a la casa con sus ideas, y le recrimina porque se fue para la sierra a luchar con los rebeldes, que son comunistas ahora, cuando sucede de que mira cómo está la isla destruida, la opresión, y que él tiene que abandonar el país. Entonces, desde 1916, durante la etapa de los 60, transcurren cosas. Las cosas que transcurren son precisamente la revolución, el éxodo de los 60, y así ella va viendo cómo su sociedad se empieza a desintegrar, cómo sus amigos se van, cómo su familia se desintegra, cómo el amor desaparece, también las cosas materiales que son tan importantes para vivir, como los alimentos, las medicinas, y sobre todo la desintegración social del país. Ella lo dice con sus palabras. Porque digamos que Claudia no es una persona, es una persona soñadora, es una persona romántica, pero tampoco no era una intelectual. Ella decía las cosas desde su punto de vida, digamos que como muchacha soñadora. Y entonces la abuelita, que independientemente a todos, ella la disculpa y la perdona, y el tío ese que un día recoge sus maletas, ya eso es en 1980, y se va. Suponemos que sea el éxodo del Mariel, o otro éxodo, pero él se va, él abandona la isla. Entonces Claudia se queda, la abuelita muere, una amiga que es quien le ayuda a estar ahí adelante, quien colabora con la abuelita, coopera con la casa y todas esas cosas, un médico que la visita de vez en cuando, y la abuelita muere, Claudia se queda a la deriva de Dios, señalada por todo en el pueblo, como una loca, como la loca que vive en tal parte. Entonces ya, en 1990, a partir de 1990, viene, como te decía, viene el regreso de, de, de muchos cubanos que se habían ido, Exactamente. Entre ellos el tío de Claudia, que regresa. Exactamente. Entonces el tío de Claudia, que hay un monolo, cuando él regresa a la ciudad, o al pueblo, o al pueblo, buscando a la familia, buscando a los amigos, y su choque, que nos ha pasado todo, y nos va a seguir pasando, de que esa familia ya no está, se murieron, o se murieron, o se mudaron por otro pueblo, o se fueron a una balsa, por cualquier parte de Estados Unidos, o averigüen tú, en qué parte del mundo. Entonces las casas están, como están en Cuba, en este momento, deterioradas, destruidas, y también desgraciadamente, es triste decirlo, la moral también se ha deteriorado bastante. Entonces él tiene el encuentro, eso con, con, con nuevas generaciones, de que él estima, de que él no está de acuerdo, con las cosas que están pasando. Eso es Claudia. Entonces, ese es el trama. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir a un promo. Regresamos conversando, con Yoconda Carradero Domenici, sobre esta obra teatral, este libro, que es una obra de teatro, que lleva el título de Claudia. Regresamos en sí. Amigos, seguimos conversando, con Yoconda Carradero Domenici, autora de publicaciones entre líneas, que recientemente sacó este libro, en el género teatro, que lleva como título Claudia. Ella nos explicó el argumento sobre esta obra. Pero yo, que como editor, conozco también, un poco la historia de tu libro, sé que hubo un momento, ya al final del libro, que tú habías matado a Claudia, pero luego decides, no matarla. Cuéntame, ¿por qué haces esto? Claudia es la representación de todos nosotros, de la isla, como le explicaba anteriormente. Tal vez tuvo un momento de pesimismo, es un momento que nos pasa, creo que a todos, y para eso no hay que escribir, o por qué le puede pasar, en que yo pienso, en que ya aquello no tiene solución. Que ya se, ya se acabó todo. Murió. Murió. Ya no hay demoniosos. Entonces yo, literalmente, pues mato a Claudia, digo ya, que la loca se acabe. Entonces, pero el otro día digo, no, yo no puedo matar a Claudia, Claudia soy yo, Claudia somos todos, Claudia es la isla, Claudia es el éxodo. ¿Cómo yo voy a matar a Claudia? Si mato a Claudia, mato las ilusiones. Claudia no puede morir, Claudia tiene que resurgir, como el ave félix, entre las cenizas, y crecer, y despertar, de entre su sufrimiento, y estas nuevas generaciones, que están surgiendo, tienen que salvar a Claudia. Yo creo en estas nuevas generaciones. Son buenas. ¿Sabes que fue muy acertado eso que hiciste, en mi opinión muy personal, porque lo acabas de decir ahora, las nuevas generaciones son las que salvan a Claudia. Y eso es lo que se ve en la escena final de esta obra de Ioconda. Por esa parte, igual que el monólogo de Claudia, me parece a mí genial, es una de las cosas que más me sensibilizaron cuando estaba editando el libro, porque además es un monólogo que es poesía, una prosa poética. Así que realmente, pienso que es una de las partes dramáticas de la obra más fuerte. ¿No lo consideras tú así? Sí, yo estimo que sí, que yo estimo que en ese estado que tenía ya de incertidumbre, tal vez de locura, como explicaba anteriormente, siempre el sueño de ella fue que alguien la rescatara. El novio no vino, pero la rescataron, la rescataron a los adolescentes, las nuevas generaciones son quienes rescatan a Claudia. Entonces ese monólogo quedó, parece que ella tuvo una cita con el novio en la Loma de la Cruz y ella nunca acudió esa cita. Entonces ella acuda a esa cita de la Loma de la Cruz. Supuestamente debía encontrarlo. Claro que todas las vicisitudes que sufre Claudia para subir hasta la cima de la Loma de la Cruz, que ahí son 400 escalones, es muy fuerte, que es lo que es el monólogo, allí por supuesto no se encuentra nada, lo que se encuentra es la nada. Yo estimo que la nada para ella fue los ideales por los que luchó. La nada para ella es el amor hacia ese hombre que no la conducen a nada. Eso, la nada, todo fue inútil, todo fue nada. Entonces después vemos la parte, ya Claudia dice ese monólogo, en su mente viaja a la Loma de la Cruz, en su mente busca a su novio el cual nunca encontró. Entonces ya está como exauta en el suelo y llegan unos soldados. Pero vienen a buscar a una Claudia que según dicen los términos de la diversión ideológica, esa palabra no existe. Claudia era una loca pero era diversión ideológica porque aunque no lo digan en Obleteatro se pasaba la vida entera hablando mal de todo aquello y transmitiendo su sufrimiento en el pueblo, no les convenía. Entonces vienen unos militares a buscar a Claudia cuando le caen a golpe, cuando la matan, cuando caen al piso, pero uno de ellos cuando reacciona y dice ¿pero qué hemos hecho? Hemos matado a Claudia. Entonces empiezan a pelear entre sí y entre ellos todos se matan. Entonces Claudia supuestamente está en el piso muerta pero no porque entonces llegan los adolescentes y cuando los adolescentes llegan que ven a Claudia y la empiezan a acariciar entonces Claudia abrió solo y Claudia vuelve a la vida y se dio cuenta que ella va a seguir viviendo porque al fin alguien las rescató. Las rescataron las nuevas generaciones que son las que van a salvar a Claudia, que van a salvar la isla y que nos van a salvar a todos nosotros. Una metáfora muy linda. A los dramaturgos de la ciudad de Miami un llamado Claudia es una bonita obra que se puede llevar a teatro sin grandes inversiones, sin grandes recursos de producción. Así que entre usted a Amazon.com puede comprar este libro de Claudia o a publicacionesentrelineas.com y llevárselo, leerlo y si está interesado en dirigir teatro me parece que es una buena oportunidad para llevar una obra con un texto, sobre todo el texto, llama la atención ahí, muy interesante, muy poético en los monólogos, en los dos monólogos que están dentro de la obra. Se editó de una manera muy sencilla como para dejar precisamente esa libertad a un director de teatro que pueda crear las escenas y que pueda crear cada entrada de los actores al escenario. Gio, cuéntame ¿cómo puedes tú dividirte tu mente tan... se multiplica? Porque me llama mucho la atención en ti que escribes para niños. Cuando te leo en niños hay una ternura tremenda en tu literatura infantil, un lenguaje muy fácil de llegar a la historia y cuando te leo como por ejemplo en Claudia veo una diferencia. ¿Cómo sucede esto en ti? Bueno, porque yo creo que todos, los que escriben, los que no escriben, los poetas, todos, todos tenemos siempre, tenemos un niñito ahí dentro dormido y ese niño nunca se nos va a ir. Ese niño ha sido lo mejor de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay veces que tengo la necesidad como de viajar a la niñez, a mi niñez que fue muy bonita, ¿no? Y es cuando yo puedo nuevamente ser niña, me encuentro con ese pasado bello que tuve de mis amigos, de mi familia y no literalmente así, sino con la fantasía que tiene que tener la literatura. Vuelvo a ser niño y entonces, o niña y entonces cuando puedo escribir para niños. Creo que es la literatura más bella que existe. ¿Qué tienes en tus planes literarios? Bueno, pues en mis planes literarios tengo estos momentos precisamente, acabo de hacer, de terminar casi ya, la adaptación de Naya Visita Pueblo Feliz que es el libro que tú meditaste, que tú conoces, ¿no? A teatro infantil. Hay un proyecto que posiblemente se presente en México, yo lo quiero en títeres y es la proyección que tengo y tal vez la propuesta, la propuesta. pero sí me gustaría ver lo que es en Miami, vamos a ver, Naya Visita Pueblo Feliz. Entonces, también tengo un libro de poesías infantiles que se llama Barquito de mi Sueño que es como un llamado a todos los niños del mundo a amar más de lo que ellos aman a la naturaleza, amar más de lo que ellos aman a los animales y en este caso, Barquito de mi Sueño se desarrolla en todo estar relacionado con el mar. Amigo, ya sabes, Claudia está disponible en Amazon.com y en Publicaciones Entre Líneas.com pero también Claudia es uno de los libros que se va a presentar el jueves 27 de octubre en la actividad que hace la Casa Editorial Publicaciones Entre Líneas el último jueves de cada mes en el auditorio que está en la 40 y flag. Junto a Claudia se va a estar presentando también Mis Vacaciones de Solimar de María Josefa Reyes y Soy, un poemario de Isabelita. Allí los esperamos a las 7 de la noche. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Mundo Editorial. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Antiesteban. Gracias a ti, Gio, por estar conmigo. Gracias a ti por darme esta nueva oportunidad y gracias al público también. Ya sabes, los esperamos en un próximo Mundo Editorial. El último escalón se deslizó bajo mis pies ya descalzos. ¿Qué importaba sentir dolor en todo mi cuerpo? ¿Qué importaba que sangraran mis pies? Pero no te encontrabas. No había sacudido la cita. Solo el silencio y el chillar de las aves habitaban el lugar. Giré muchas veces con los brazos extendidos. Después grité con todas mis fuerzas hasta lastimarme. El sol se alejó cuesta arriba. Buscaba la oportunidad de las nubes. Abajo estaba el pueblo dorado, rojizo, con calles restas. Un ave negra voló bajo. Casi tocó mi cabeza. Tenía las patas doradas y sobre la punta de su pico plateado llevaba una piedra roja centelleante. Miré al abrejarse. Miré hacia el pueblo demasiado lejos para volver a él. Recordé a mi madre cuando me mecían sus brazos. Su dulce voz llegaba nítida a mis pensamientos. Unas frases salieron de mis labios. He buscado a la nada y a la nada encontré. Gracias. Gracias.